Queridos amigos de XHGBT como están es un placer saludarles desde su canal con sentido XHGBT TV Pues estamos en el Panteón Español Llegamos a lo que es la capilla de Paco Stanley Aquí está, dice familia Stanley, está en el cuartel 21 en el Panteón Español Y el Panteón Español, bueno, pues tiene dos entradas Una que está del lado de donde está una empresa que se llama Herdes Y es más fácil entrar por ahí para los que quieran venir a visitar al señor Paco Stanley Es más fácil entrar por ahí, es más cerca la entrada Que si ingresan por la otra entrada Y pues aquí es donde pueden venir a dejarle una flor o alguna oración al señor Paco Stanley Vamos a ver ahorita por dentro su capilla Vamos a tratar de darle la vuelta Vean Vamos a tratar de acercar Ahí está la foto de Paco Stanley Su altar Y arriba dice A mi esposa e hijos los espero en el cielo No alcanzo a leer bien ya que da el reflejo Pero Vamos a mostrarles de otro ángulo Dice Francisco Stanley Al Baitero 3 de julio de 1942 Al 7 de junio de 1999 Ahí pueden ver su foto Me imagino que bueno aquí viene este su hijo Paul Stanley Paul Stanley A dejarle sus flores Vean la imagen que está ahí Como estatua de Más bien es como lo azul que se No sé si se alcanza a ver Es su Imagen de Paco Allá al fondo hay como un trofeo Algo como un sol que dice Paco Y en realidad pues hay pocas cosas personales Hay pocas cosas de él La tumba pues si se ve un poco Un poco pues abandonada podemos decir Pero hay que recordar Hay que recordar que hoy Es uno de los primeros días que vuelven a abrir el panteón español Quiere decir que todas las tumbas están un poco Este Abandonadas Puesto que no han permitido el ingreso a los panteones Y hoy es uno de esos días Primeros que Están permitiendo el paso a los panteones Entonces supongo yo que bueno Sus familias de De Paco Vendrán aquí Hacerle algunos arreglos A limpiar o algo así parecido Por eso a lo mejor está tan Este abandonada esta tumba Como todas las demás Vamos a tomar otro ángulo de Esta capilla Este es un costado de la capilla Como pueden ver pues si tiene Ya algunas Algunas afectaciones Se alcanza a ver muy poco Por la luz Se alcanza a ver muy poquito Pero bueno Aquí está Quien quiera venir A ver A Paco Stanley Lo puede hacer Recuerden que esta capilla está en el panteón español Creo que es delegación Miguel Hidalgo Casi con los límites de Naucalpan En el cuartel 21 Recuerden Entran muy fácil Por lo que es la avenida Ingenieros Militares Donde está la empresa Hay una entrada Y les queda mucho Mucho más cerca Que si entran por la entrada principal Les dejo este video Es un gusto saludarlos Y nos vemos En el próximo video